Buenas soy Meikstander y hoy os traigo un nuevo canal creado por Retro44, os voy a decir un poco que podéis encontrar en este canal, bueno en este canal como bien dice su fondo podéis encontrar gameplays de minecraft, de combat arms y muchas cosas mas como pueden ser tutoriales, roadtools, como instalar, etc, bueno, os voy a dejar su primer video subido por el, para que le conozcáis un poco y para que veáis como es, que va a ser su canal. Hola soy Retro44 en mi nuevo canal, es este de aquí, y bueno, teniamos Meikstander y yo un canal, y bueno, hemos decidido hacer un canal cada uno, y bueno, ese canal ya no lo vamos a subir videos, alguna vez en alguna ocasión especial si, pero, el tiene un canal también, que es de tutoriales de como descargar cosas y como instalarlas y crackearlas y así, yo subiré gameplays de minecraft, tenemos un servidor también, todavía no está terminado, pero bueno, si alguien quiere meterse o algo que me mande un mensaje privado y ya está, bueno, luego, también subiré videos de combat arms, y no sepa que es, es esto de aquí, bueno, que no sepa que es, es un juego de shooter, de ordenador gratuito, y bueno, está muy bien, bueno, también subiré tutoriales de After Effects, Photoshop, Cinema 4D, edición, normalmente, pero bueno, si queréis que, por ejemplo, si queréis algún tutorial específico o algo, me lo podéis pedir y yo encantado lo haré, si sé hacerlo, claro. Y bueno, esto ha sido todo, si os ha gustado, suscribíos, like y favoritos, y hasta otra. Bueno, como veis, este es su canal, como bien ha explicado él, va a subir videos de edición, combat arms, minecraft, muchas cosas más, y bueno, si queréis pedirle algo, decírmelo a mí o decírselo a él, mejor se lo decís a él, pero en caso de que no sepáis su canal o algo, miradlo aquí, o me lo decís a mí, yo se lo digo a él tranquilamente. Bueno, esto es todo, gracias por ver mis videos, meteros en su canal, like y favoritos, si os ha gustado, adiós.